He estado grabando mis estaciones ahí, en el estudio de estos grandes amigos, como era para ti y amigo Bravo. De verdad que, yo quiero que me le regalen un cuento de acaso a este gran artista, que juega con este instrumento. Excelente, pido lo que diga. Y para adelante, cubay. Aplausos, me voy a que agradezco el honor, primeramente, buenas tardes para todos. ¡Que se escuche esta boya! Eso, que bonito. Amigo, quiero pedir primeramente el aplauso más fuerte de la tarde para Papito Dios. La honra y la gloria se llama a Papito Dios, que nos ha dado licencia. De Dios es lo primero que lo hemos hecho al comienzo del show. Dale las gracias y la honra a Papá Dios, que nos va a permitir estar acá. Bueno, a mí es un honor hacer parte de las producciones de este gran amigo, de este gran artista de Mogo Boyacá, como es Luis Santiago. Ya llegó varios años haciendo con las producciones de arreglos de sus letras. Para mí es un honor, un beso, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. Y un abrazo también muy bonito para el grupo, para el grupo Los Chalales del Norte. ¡Que se escuche de un gusto la gente de Mogo! ¡Gracias! 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 Muchas gracias a ustedes Santiago. Dios me abriga. Gracias, maestro. Y segunda ocasión es esta tarde. Yo no les alegría a ustedes. Gracias a estos amigos que nos mandan a la hidratación ahí. Trataríamos acá, el día vale. Todo lo que diga. ¡Viene! Vosotros un besito sabroso. Y amigo Lissandro, ¿verdad? Un gran amigazo. Saludo especial. Y amigo Lissandro, ¿verdad? Y amigo Lissandro, ¿verdad? Un gran amigazo. Y amigo Lissandro, ¿verdad? ¿Eres tan bien como el dinero que yo tenía que ser mi vida? También fue el calor de la frontera Y en la tristeza de Madrid Que me llaman y amigo Lissandro. Y amigo Lissandro, ¿verdad? Y amigo Lissandro, ¿verdad? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!